y seguimos señoras en la entrega mire santa rosa nos encontramos en la nueva concepción chalatenango comentarles que acá pues como decía fueron de los primeros amigos que teníamos de clientes aquí con el amigo de este don arnold un saludo este y esta es parte de los que él tiene acá miren bonito en plaza chulada hace ya un buen rato nosotros le realizamos unos trabajos acá al amigo don arnoldo los comederos que ya están ahí tienen un promedio de cuatro años fue que cantamos por acá realizando estos trabajos miren este trabajo lo hicimos como ya entrando para una navidad una semana antes de las fiestas saturados acá pues gracias a dios bendecidos con mucho movimiento pues y seguimos y seguimos porque porque no se puede descansar señores hasta que muramos les digo yo a los trabajadores entonces descansemos ahorita volvemos le cuando hay la estructura ganadera somos y esto es un poco y parte de lo que hacemos en lo que es en toda el área del salvador cubriendo todo el salvador señor consulta el 72 15 98 87 pueden llamar no escribirme cualquier consulta lo deben compartir a la página señores de estructura ganaderas para que los amigos estén activos de lo que pasa en la ganadería salvadoreña señores señores